No sigan legitimando a Maduro. El elogio del tirano es la vergüenza del demócrata. Opinión de Juan Lozano para el tiempo. Maduro perdió y se robó las elecciones. Punto. Eso es lo que prueban las actas, y las actas que piden quienes están haciendo el juego a Maduro ya están disponibles. La gigantesca heroína María Corina Machado, la más grande de América, la dejó a disposición del mundo. Valiente Bori, quien pidió transparencia antes de reconocer a Maduro el mismo día de las elecciones, tan pronto éste se autoproclamó ganador. En ese momento, su voz pidiendo transparencia se convirtió en un pilar de democracia en nuestra América, y en las horas inmediatamente siguientes bien lo hizo en similar sentido a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Hacerlo varios días después, cuando ya estaba claro que se habían robado las elecciones, como lo que hizo la tripleta de presidentes de izquierda latinoamericanas, incluidos nuestros que tanto justificaron los sistemas electorales de sus propios países, es en la versión más benévola un chorro de babas para no entrar en el terreno especulativo de las complicidades, mezquindades o cobardías. En el caso de Colombia, el comisionado de paz, como siquiera justificar semejante traición a la historia del M-19, donde él mismo militaba, que nació en la vida subversiva de Colombia desde que para defender la voluntad del pueblo, tras un supuesto fraude electoral, salió a explicar que con la derrota de Maduro se ponían en peligro los diálogos con el N-N y las disidencias de las FARC. Claro, elocuentes Timoshenko, los senadores de las FARC y el N-N defendiendo el pristino triunfo de Maduro. Se entiende también, explica el ex ministro Rafael Pardo, que Venezuela está invadida por bandas de terroristas, narcotraficantes y asesinas, y que organizaciones como el N-N aquí en Colombia, Sol Guerrilla, Yaya, grupo paramilitar aliado al régimen de Maduro, que cuenta no solo con la Guardia Nacional a su servicio, sino con colectivos armados y grupos paramilitares para imponer el terror y seguir detentando el poder en su saqueado y abusado país. Y es que esta es la cara más cruel del fraude, la de la represión sangrienta, la de los secuestros de estado, las torturas, los ajusticiamientos criminales, las desapariciones, los asesinatos, la del voluminoso expediente que con miles de pruebas radicadas tramita la corte penal internacional por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y algunos miembros de su cúpula. Por eso también es que la búsqueda de rutas de salida para Maduro no puede partir de poner en duda su derrota electoral. Que sus amigotas de la izquierda latinoamericana lo ayuden a encontrar una salida para que cese el baño de sangre y abandone el poder, no solo es necesario, sino urgente. Pero por la razón verdadera, ¿por qué perdió? ¿Por qué su pueblo no derrotó abrumadoramente? ¿Por qué lo repudia? ¿Por qué se cansó? Porque no aguanta más. En términos de narrativa de estado, preocupa la postura asumida por el canciller Murillo y luego por el propio presidente. Colombia se juega su pellejo en las elecciones del 2026 y, aun cuando ya saben que Maduro cerró las elecciones, no ha condenado el praude electoral. La cosa fue más allá en el momento de la vergonzosa extensión en la votación de la inservible OEA. Había solo dos opciones, estar con la dictadura y la tiranía o, por el contrario, estar con la verdad, la democracia y la libertad. Nos pusimos en el bando de la dictadura y la tiranía. Y confieso cuánto dolor me produjo oír al tirano venezolano llenando elogios al presidente colombiano, alabando su gran inteligencia y agradeciendo sus importantes consejos. Los elogios y halagos del tirano son la vergüenza y la desorda del demócrata. Solidaridad, apoyo y admiración para nuestros hermanos venezolanos. Ojalá puedan resistir la nueva ronda de barbarie que se les viene encima y ojalá en la comunidad internacional no sigan legitimando a Mauro. De la dictadura cubana se entiende, de querer representan naciones democráticas, no.